hola muchas gracias por estar viendo este pequeño vídeo hoy les voy a mostrar cómo hacer dos docenas en un envase no estoy utilizando verde ustedes han de recordar que en el vídeo anterior este les mostré cómo ponerle tape al envase para poner las flores está el cuadro del tape ya saben tenemos los cuadritos que se forman alrededor del envase con el tape del cuadro de en medio y las esquinas así que ponemos primero las las esquinas perdón los cuadros le ponemos una rosa para que completemos este las 10 rosas y ya las otras dos rosas este entonces vamos a poner pues las 24 rosas en el envase el mismo procedimiento que utilizamos para poner una docena solamente que en un envase mucho más grande este es un envase para dos docenas ya que pusimos las dos docenas lo único que queda es poner las otras 12 docenas la perdón las dos otras 12 rosas en los espacios más grandes que ahora son mucho más grande los espacios en un envase así de grande no le puse verde al principio para que vean que también se puede hacer sobre todo cuando tenemos tantas rosas la rosa tiene mucha hoja y este y no tiene que quitársela se ve muy bonito el arreglo mientras ustedes no le pongan este la hoja adentro del agua el agua debe de estar limpia que no entre las hojas para que el agua no se pudra y sus rosas les duren más solamente procuren limpiar bien las rosas limpien las bien asegurarse de quitarle las espinas de remover los pétalos que puedan estar dañados alrededor de las rosas procurar que haya más o menos un espacio similar entre rosa y rosa que no queden amontonadas y hacerlo pues un arreglo pensando siempre que quede bonito y como lo compararías tú jamás tratar de regalar o vender un arreglo si tú no lo compararías no entonces este tomar en cuenta eso de que si vas a hacer un arreglo que quede bonito y sobre todo entregarlo o regalarlo como a ti te gustaría jamás lo lo des por terminado o lo dejes si no te gusta a ti a menos que a ti te guste entonces debes de venderlo o regalarlo así es que por eso ven que aquí estoy tratando de separar las rosas que haya un espacio similar entre ellos quitarle los pétalos dañados verdad ahora si gustan le podemos poner algo de verde lo dejé para el final solamente para que vean una opción de cómo arreglarlo no se tiene que hacer exactamente así solamente es una alternativa una manera diferente de hacerlos aquí lo que estoy haciendo es poner el verde en los cuadros de las rosas del envase y este en los cuatro cuadros puse las hojas y voy a poner este unas dos hojas en medio solamente procurando que se vea bonito que se vea bien como ven ya y el arreglo se está viendo un poquito mejor aún le falta se ve muy sencillo y ahorita que termine que vaya que vaya acomodándole más les voy a mostrar hay que ponerles también hay que ponerle también un poco de de relleno acá tengo el relleno voy a utilizar este relleno morado se lo acomodamos así entre los entre las rosas con mucho cuidado que no se vayan a romper si por accidente se llega a despegar algún pétalo no se lo dejen colgando remuevanse lo si ven un pétalo que está dañado hay que removérselo a veces las rosas tienen un pétalo que está negro o está rayado porque porque viene envuelto con cartón y pues es lógico el rosa se maltrata fácilmente pero no quiere decir que la rosa no esté fresca simplemente el primer pétalo pues se marcó o se o se rayó hay que removérselo para que la rosa se vea bonito procurando que el pétalo se despegue completamente y que no quede pedazos en el borde de la del tallo de la rosa ahí están viendo cómo queda el relleno siempre procurar ponerlo en los espacios más largos las rosas más chicas procurar ponerlas en medio de las rosas más chicas por tratar de ponerlas alrededor y las rosas más grandes ponerlas en medio en el centro del arreglo por eso es que estaba removiendo esa rosa que quedó demasiado chica y estaba muy en el centro pues no se va a apreciar ahí pueden ver cómo se mira mejor el arreglo verdad y recuerden que el arreglo se puede mejorar mucho más ustedes pueden agregar un moño le van a poner un moñito para que se vea mucho mejor ahí está miren qué les parece bueno espero que este sencillo arreglo les sirva que sea de utilidad no se preocupen no es absolutamente nada difícil les aseguro que si ustedes ponen primero el tape como les mostré van a quedar muy satisfechos muchas gracias no ¡Gracias! ¡Gracias!